¡Maratulda! Gamers y no Gamers. ¡Gordos y no gordos! Sin verdades del mundo. Esmallaos y piezos. Estamos aquí en vuestro canal Gordéalo, que es un canal de confianza gastro cómico. Donde más comida se ve de toda Europa. Y en esta ocasión, aparte de salvador el timidín, tenemos un invitado especial. Nada y más y nada menos venido desde Barcelona, donde... Vamos a enseñarlo cuando estemos adentro. Que Barcelona es bona si la bolsa suena. Y hemos venido a la vista a la 10, a Guantillo, a comer maravillosamente bien. Así que no nos vamos a enrollar más. Pero que se viene el cofita. Así que, un, dos, tres y... ¡Dentro vídeo! ¡Maratulda! Gamer y no Gamers. Hoy estamos en la venta de Gabriel, como ya hemos dicho anteriormente, con un invitado. De nuevo, que esto le va a la arcana. Una presencia, una esencia, un soniquete. Que es, ni más ni menos, como hemos presentado, el gran Daniel Rojo. El gáncer de Barcelona. No hace falta mucha más presentación, ¿no, Dani? Gran, porque mide 1,90 y pesa 110 kilos. Pero bueno, ahí estamos. Nos han puesto aquí unos pequeños entrantes. Tenemos por aquí un quesito. Tenemos que preguntar qué queso es, ¿no? Sí, sí, no sabemos qué queso es, pero es maravilloso. Mira, por la pinta tiene que ser un semi-manchego con sus ubitas y su nueve. Yo creo que es semi-manchego. Controla, ¿eh? Semi-curao. Semi-curao. Total, total. Semi-curao. Semi-curao, pero semi-curao. Efectivamente. Y aparte tiene una pinta muy buena. Sí, porque va a añadir con el aceite. Dani, ¿el jamón qué me dice la pinta que tiene, amigo? Es muy sencillo de ver si está bueno y ya lo vemos rápidamente en estos puntitos blancos. Ahí está. Aunque la cámara no lo verá, pero estos puntitos blancos que tiene el jamón es donde demuestra que es de bellota. Ahí está. Ahí está. Anda. ¿Cómo de bueno o no? Hombre, ¿se deja comer? Se deja comer, ¿no? Pide comerse. Pide comerse más. Pide que se deje comer. Pide que come más. Yo no tengo vergüenza. Sí. Vamos a probar el jamoncito. El jamón es de categoría. Olor perfecto de jamón. La grasa que tiene, aparte de ver que se queda pegado en el plato. Y la grasa del jamón, pensar que es colesterol bueno. Hombre. Bueno, claro. Omega 3, puro. Hay que auto engañarse, ¿no? No. El veleta. Chavales, ¿qué es su veleta de Córdoba? Buen queso, ¿eh? Sin maldad. Dale caña a la uvita. Buenísimo, buenísimo. Está como madura del aceite. Le da hambre. Un saborcito fuerte. Oh. Fabiito, no miga mucho, ¿eh? Qué bueno, qué bueno, qué bueno. La gente que te conoce, sabe quién es Daniel Rojo, pues tendrá a lo mejor la misma pregunta que yo, la misma duda. Una persona que ha tenido una trayectoria en ese sector tan grande y no cualquiera, me imagino que igual que a uno le gustaba vestir bien, le gustaba comer bien, ¿no? Bueno, entonces ahí es donde yo quiero, ya que estamos con la comida, donde yo quiero profundizar. ¿Podría decirnos dónde o en qué parte ha sido donde mejor has comido o qué mejores cosas has comido a lo largo de tu vida? Bua, buena pregunta. Pero es que claro, vamos a ver, estamos en España y en España se come bien en toda España. ¿Cierto? En toda España. Al vivir en España, la suerte que tenemos es que en cada autonomía española se come de puta madre. Entonces vamos a ir, me habéis dicho dónde he comido bien y tal. Primero empezaré por decir Cataluña, pero soy barcelonés, no catalán. Y entonces en Barcelona, pues claro, hay una alta tradición de buenos cocineros, buenos chefs. Por supuesto. Muchas estrellas Michelin campando por la misma Barcelona, ¿verdad? Sí, sí, sí. Estaca Sacañete, Cam Roca, de los rocales que ganan, no puedes decir nada más de ellos. Ferran Adriat hacía el precursor de todo. El bully del Ferran Adriat, yo iba cuando trabajaba con artistas, como tenían un año de espera, muchas discos gráficas me llamaban de, oye, ¿cómo estás? Para ver si podía acelerar. Y yo sí se los metía. Claro, tenía mano ahí. La mesa que tienen en la cocina, ¿no? Yo metía, yo comía en la mesa, pero a los invitados les metía en el restaurante. Ah, qué bueno. Piensa que el bully no era ir a comer o a cenar, ibas a hacer una degustación. ¡Claro! No iba a ponerte... No, para ponerte morado te metías en la brasería de al lado. Ah, sí, claro. Claro. Pero ahí era de ocho a doce, que era harta de pijerías. Claro, claro. De comer gloria. De palañares diferentes, exactamente. La gente tiene un concepto... Lo criticaba porque, claro, decía, hostia, es que no salgo lleno, no salgo lleno. Te has gastado un dinero y no te has harta, pero es que es otro concepto. Yo la primera vez que fui era 180 euros. Que no es dinero. No es dinero para cuatro horas sirviéndote con vinos, meridajes de queso y tal. Diciendo de quién eras. Exactamente. Y de las últimas veces, antes de cerrar, estaba 250 euros el menú. Que no es dinero. Vuelvo a decir... Hay menú degustación mucho más caro. Cuatro horas de degustación, Gustavo. Yo nunca lo vi caro para todo lo que hacían, ¿no? Claro, claro. Pero tengo que reconocer que él fue el boom, por decirlo así en Cataluña. El precursor. Pero luego, pues eso, Casa Cañete, para comer algo... Freixas. Freixas es otro grande, Abella es otro grande de Barcelona. Cañete es brutal, es que hay, ya te digo, un montón. Que luego cada uno... Los iglesias, Rías Gallegas. Es que claro, si... Ya ves, si nos ponemos... No me mola y Barcelona, y ya está. Y te dicen una barbaridad. Yo, por ejemplo, quiero decir, claro... Por ejemplo, aquí en Sevilla, en la Choza de la Manuela... Ha flipado. Hemos ido a comer todos. ¡Imbatible! Tenemos un vídeo en la Choza de la Manuela. Había como 300 personas en la puerta para entrar. Mira, yo pide que era el Rocío y no había casi nadie. Y por eso me ha avisado. Es verdad que... Ahora puedes ir a comer aquí, porque si no hay tres horas de cola. Y los días que estuve en el Canal Sur, todos los días... Es que tú, como en la Fecha de Rocío, te encuentras Andalucía o Zoleta, ¿eh? Claro, claro. Y entonces me pasó eso, pero bueno, a la vez, pues no tuve que hacer cola. ¡Qué bueno! Voy a probar un restaurante que creo que calidad-precio es de lo mejor que he encontrado. Porque tendrás que hacer cuatro horas de cola, sí. Sí. Pero vas a comer por 90 euros, cuatro como no salen. Los comemos. En Sevilla, pues... ¡Bárbaro! Este, pero también te diría que he comido muy bien en el Norte, en Santander, en el Zacarías... Hay otros más, pero voy a decir el Zacarías, ¿por qué? Por el plato. Que es el... Ya lo diré. Los judiones con almejas. ¡Guau! ¡Guau! ¿Los sabes con almejas? Pero es que te... Pero es que te dejan el... El perón. Una cazuela ahí. Te ponen un plato que te lo cargan hasta arriba y el tío, el Zacarías, se ve que ya lo hace a cot. Venga, poma ahí. Para que te mueras, ¿me dices? Y te dejan eso porque, claro, el primer plato te lo comes que no te enteras. Pero ya al segundo te diría que te cae la sienta. Y yo me he llegado a meter un tercer plato. Madre mía. Un campeón. Un campeón. Porque es algo increíble de bueno. Es algo increíble. Los... Primero que son judiones de Oveas, que es un... De Iveas de Urgo. Que es un sitio donde solo hacen esas judías. Pues las compra para ellos. Más luego las almejas que le ponen, ya te digo. El Zacarías de Santander es uno de los sitios donde he comido muy bien. A nosotros nos encantaría ir a hacer ya un bordeado por el norte. Exactamente. Luego, si... La carne, claro, Burgos... Está en Mudanzas, que es un restaurante que... Eso ya te tira el suelo. Esto no mola porque está dedicado a Franco. Pensar que Burgos fue capital de España con Franco, sí. Entonces aquel restaurante está dedicado para Franco, pero es uno de los mejores lechales te vas a comer. De tu vida, ¿no? Claro. No vas a comer lechal mejor que en ese puto restaurante. Y ahí solo hacen cuartos, cuartos traseros, cuartos delanteros, pero no te hacen nada más. Una ensalada y un cuarto. Y para casa. No tienes nada más. Qué bueno. ¿Cómo? Lo hacen al horno y no le echan nada. Al ser lechal destetado, la propia grasa del animadito es lo que se hace. Qué bueno. Y es brutal. Es brutal. Qué bueno. Es que he comido mucho y en muchos sitios. Y muy bueno. Tenemos suerte porque claro, solo que bajas por Cáceres, Toledo, ¿me entiendes? Hay muchas locas. La caza, perdiz a la pilarleta, la mejor que puedas pillar es por esa zona. Sí, sí, sí. Aunque aquí también, ¿me entiendes? Pero bueno, que hay zonas que yo creo que son... Y luego está en el norte y también aquí. A mí, yo por venir de padres cazadores, pues la caza me gusta. Te gusta, claro, claro. Hay a liebre que no es tan fácil. En esta zona es muy dada. La liebre es muy buena. Más que el conejo, eh conejo gato. No, no. Primero que el conejo es conejo, el gato es gato. Y la liebre ya se pasa. Por esta zona de... ¿Eres más de liebre o de conejo, Dani? Yo de liebre. Igual que es mucho más la liebre. Más sabrosa. El conejo me lo como, pero en otro sentido. Claro, yo también. Y como más bueno es un conejo con otro encima. Pero bueno, fuera de la broma, fuera de la broma. Yo no he comido nunca conejos, ni liebre. No. Yo no he comido de los conejos. No puedo comer ninguno. Sí, sí, hombre. Algún conejo que habrá comido. Sí, sí, hombre. Tiene novito el tío. Bueno, pues ahora vamos a ver qué es lo que nos ponen por aquí. Vamos a darle paso a lo que nos vayan ofreciendo los amigos de la venta. Ya tenemos aquí la siguiente ronda. La primera. La primera ronda, perdón. Que nos han puesto unos entrantes. Antes muy rico, por cierto. Una charlita previa, aquí con nuestro amigo Dani. Y ahora un pimiento asado de la casa. Que tiene una pinta. Es espectacular. Y después tenemos unas pedazos de la albóndiga. En salsa de tomate. En salsa de tomate. Y eso es lo que vamos a probar. Y con un poquito de perejil y tal. Para las naturales, por favor, por favor. No me faltaría nada. Las papas tienen que ser... Pues a los olores, Dani. Un trocito de pimiento, la albóndiga. Un poco de pan. Yo bueno, hermano. Me gusta... ¿Qué tal? A ver qué tal. La fusión del pimiento con la albóndiga. Vamos a ver. Muy rica. Un sabor intenso, ¿eh? La albóndiga, ¿eh? Está muy buena. Muy rica la charlita de tomate, ¿eh? Los pimientos famosos son los de Juan de Tolosa. Los míticos pimientos. Mmm. Es un filetón de pimiento, ¿eh? Me gusta porque es gordito, ¿eh? Tomate carcero y natural. Limpito el plato. Como tiene que dejarse. Así. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí. Está un talazo de tomate con un poquito de sabor del pimiento, tío. Increíble. Bueno, familia, qué alegría, ¿no? En el sitio donde estamos, en las fechas que son. Que lees la fecha, sí, sí. Comiendo bien. Que estamos ya entrando en verano, que nos viene todo. Qué gana de playita ya, ¿no? Bueno. Playita de moca. Zumito de pimiento. Bueno, yo creo que nosotros... Viene el verano y nosotros, a mí en especial, me gusta más el invierno. Sí, ¿no? Me gusta el invierno, ¿no? ¿A vosotros qué? A nosotros nos gusta más el verano. A mí me gusta el invierno. Bueno, me gusta la primavera, en realidad. La primavera es lo suyo. Yo es que, la verdad, el calor me... Claro. Lo que me gusta, el verano, porque las mujeres van más guapas. Hombre, por supuesto. Pero que fuera de eso, yo no soy de calor. Claro, claro, claro. Lo veo ahora mismo, que está fresquito, ¿me viene? Y yo ya estoy suyo. Yo, yo, yo. ¿Me viene? ¿Qué tenemos por aquí? Muy bien. No he dado tiempo ni a comerlo a vosotros. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Que tú ya lo has probado? Cuéntanos. Esto es finísimo, es que... Está bien, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Esto es finísimo, díctor. Esto es finísimo, finísimo. Finísimo en el sentido que no se mastica, se traga. ¡Un trazo! Claro. Yo desde fuera se aprecia que el pimiento está hecho rebozado en harina o... Nada, como una tempura muy fina, pero ya lo he dado. Y está relleno de carne de retinto. ¡Ojo! Y la carne, vuelvo a decir, que como no es un fuñeto, está... ¡Molida! ¡Entra solo! ¡Pues vamos a probar! Acompañado con las patatas chip estas que dices, ¿para qué? Pues no, porque todo hace. Le da punto cruyente. ¡Claro! ¡Yo! ¡Qué gozado, eh! Porque todo estaba muy fino, todo el pimiento, el rebozado, el atú, el tomate, la carne... Teníamos antes un pimiento gordito, pero era un filete y ahora es como una laminita muy finita, un rebozado muy finito... ¡Ahí estamos! Y la carne muy, muy picadita. Yo diría que han cogido el pimiento. ¡Brutal! Lo han rellenado de una carne picada de retinto, lo han rebozado, lo han frito... ¡Brutal! ...después de haber echado azado y le han echado esta zarcita que me parece que es parecida a la de las albóndulas, ¿no? Sí, muy similar. Menos... 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 En la boli había más tomate. Menos fuerte. Sí, está más de pimienta. Aquí sí, aquí hay un... A tomate habrá, pero más de pimiento rojo que de... Ahí está. Esto se está hecha con los mismos pimientos, quizá un poco de nata también puede ser que lleven. Muy rico, señores. La verdad que con mucho arte y con mucha gracia. Yo voy a coger los trocitos de pimiento que hay por aquí. Ahí, ahí, ahí. Bueno. Arbóndiga de ternera, riquísima. Pimiento asado. Pimiento asado. Pimiento asado. Espectacular. Increíble. Y este pimiento relleno de retinto, brutal. Mira, no hay... Vamos, a mí no... Ellos están comiendo aún. A mí no me ha dado tiempo ni a presentarlo. Bueno, empieza la cosa bien, ¿no, señores? Bien, hombre, yo creo que esto promete, ¿no? Es verdad. Ay, qué bueno. Vamos a seguir un poquito con la charla mientras viene el segundo round, ¿no? Ahí estamos. Nada. Bueno, ya está aquí el chuletón. Lo que tenía que venir. Lo que tenía que venir. Es que se vea bien. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Vamos a hacer un poquito para acá para que se vea bien la cámara. Sí, ahí. Estamos comiendo carnes rojas con Daniel Rojo. Lo mejor dicho, ¿no? Bueno, a los honores, sílvete. Pedazo de chuletón de vaca sin mental acompañada de unas papas fritas naturales y unos pimientitos fritos. Pues no cabra. Pues no cabra. Muy rico. De lo que estábamos hablando justo antes con la cámara parada. Vamos a dar la caña, ¿no? Vamos, vamos a hacer el favor a dos honores. Ahí, ahí. Buah, chaval. Pues yo le voy a dar con mucho permiso. A la de una, a la de dos y a los tres. Chavales, va por ustedes. Por todos vosotros. Mmm. Oh. Buah. Buah. Vuelta y vuelta. Nada más. Esto es puro mantequilla en la boca. Esto es otro nivel. Habrá gente que le guste más hecha o menos hecha, pero bueno, menos hecha no puede. Me voy a usar toda para en Villacruz. Sale corriendo. Pero desde luego este punto, para mí él me encanta. Y él lo que dice, que la misma grasa está buena, ¿no? Hombre. Señores, pimientito bueno cabra. Para todos vosotros. Mmm. Qué bueno, por Dios. Esto tiene unos 45 días de maduración. Esta carne. Te digo, ¿verdad? Vamos, si no me equivoco son 50 euros al kilo. Aguayada, andala. Es que estoy viendo un cartel ahí. Bueno. ¿Hay algún dato curioso por ahí, Servi? Hola, ¿tú sabes por qué de Espeñaperro se llama Espeñaperro? ¿Por qué? ¿Por qué? Antiguamente, con las guerras cristianas, los musulmanes, allí hubo una batalla muy grande, ¿vale? Y los que ganaron los cristianos y todos los musulmanes supervivientes, se les dio dos opciones. O te conviertes al cristianismo o te tiramos por él la cantidad. Aquellos musulmanes que no se convirtieron al cristianismo, los tiraban por él la cantidad. ¿Y qué es lo que pasa? Que en esa época los cristianos, a todo el que no era cristiano, los llamaban perro infiel. Perro infiel, claro. Y como tiraban a unos muchos males por ahí, que eran perros infieles, se les llama Espeñaperro. Espeñaperro. Qué fuerte. Qué fuerte y qué feo a la vez, ¿eh? Bueno. Curioso. Curioso. De hecho, eso me recuerda a una frase que decía en la película El Reino de los Cielos, ¿vale? Buenísima película. Buenísima. La decía el rey, dice, un rey puede mover a un hombre, un padre convocar a un hijo, pero al final todos eran juzgados ante Dios. Así que te tienes que mover por tus actos, no por lo que te digan. Tú tienes que hacer tus actos en la tierra. Buenísima. Gran película. El Reino de los Cielos. Pues mira. El Reino de los Cielos. Buenísima. El Reino de los Cielos. ¿Qué es lo que estás metiendo? Ya ves. Te lo has metido y bueno, es una gran película porque hablan una parte de la historia muy importante. Bastante legal. Bien. Que a veces que las películas, la historia se la pasa por el forro de los Cielos. Y esta, más o menos, basándose en cuatro puntitos, pero... Yo creo que... Yo sé, por ejemplo, tú sabías que existían los hospitalarios y todo eso, pero hay gente que no sabe. Yo no tiene idea. Los hospitalarios. Claro, claro. ¿Qué fueron los Cielos? No, yo no. Era otra... Otra orden. Otra orden armada, igual que los templarios. Igual que hubo más. Lo único que al final, como los templarios, si sabéis, fueron los que montaron los primeros bancos. Ajá. ¿Vale? Sí, porque cualquiera que quería viajar a Tierra Santa, si él era de Alemania, ponía dinero en el castillo de los templarios de Alemania y él solo tenía que ir bajando por los castillos templarios y iba cogiendo la letra de cambio. Inventaron la letra de cambio. Me cambiaron. Bueno, poder ir hasta el país árabe sin llevar dinero encima. Claro. Para que no les robaran. Amigo. ¿Qué pasa? Que los templarios fueron tan listos que hicieron mucho dinero, por este rollo dejaban dinero. Pues, ¿a quién dejaban dinero? A los reyes, para que pudieran costear las guerras. Hasta que dejaron tanto dinero a Luis XIII de Francia y al Papa Clemente, que se unieron los dos y dijeron, ¿a quién debemos más dinero los dos? A estos. Pues vamos a ellos. Vale, vale, vale. Y si no les pagamos más. Lección aquí, dato curioso sobre la historia. Y todo se lo pasaron a los hospitalarios. Ajá, vale, vale. O sea, aquí no solo estamos comiendo bien en un rato agradable, sino que aprendemos de datos curiosos, de historia, que voy a decir, es que Daniel es un tío muy culto, muy culto. He leído mucho. ¿Has leído mucho? Bueno, has leído y has escrito. Sí, pero he leído mucho porque tengo muchas horas. Para quien no lo sepa, Daniel aquí tiene unas pocas de novelazos de espalda, escritas, ¿Algo más de ocho o unas ocho novelas? Ocho publicadas. Publicadas. Ocho publicadas. ¿Alguna prevista futura es posible o...? Con tiempo a lo mejor sí. Cuando haya pasado, llevo 25 años fuera de la cárcel y empiezo a haber vivido cosas ya importantes y a lo mejor sí que en diez años o tal hago una biografía... Hombre, estaría bien. De eso, del por qué no muerto y mis cosas yo que sé. Hombre, la biografía es también cuando ya la persona tiene ya una edad, ahora mismo como eres joven. Yo tengo tres biografías, pero eso, que nací hasta los 35. Claro. Sí, para mí fue una vida. Claro. Porque ahí estaba drogado, delincuente, cárcel y a partir del 98 para mí es una nueva vida. Por eso muchas veces dicen, hostia Dani, es que tienes ánimo como un chaval. Es que yo tengo 25 años. Claro. Tengo 60, físicamente, pero mentalmente tengo 25. Tiene 25. Porque desde que salí para mí es una nueva vida totalmente. Claro. Conocí a mi mujer, me he tenido hijos, he trabajado diez años para artistas, Loquillo, Bumburi, Calamaro, Messi, Antonio Carmona, Navajita Platea... He trabajado para mucha gente durante diez años. Y bueno, luego claro, pues mi señora me pidió hijos y me tuve que comportar, me salieron mellizos y encima me salió cáncer de hígado. Y entonces ahí dejé de trabajar y me puse cuando empecé a escribir. Y en los últimos diez años pues he metido ocho novelas publicadas. O sea, digamos que, por así decirlo, una misma persona ha vivido varias vidas. Bueno, yo creo que todos vivimos varias vidas, ¿no? Es la misma vida, lo que creo que por décadas, yo creo que, o a mí al menos, ha ido marcando mucho. Cada década, pa, pa, pa. Capítulos. Que ha ido marcando la vida de diez años en diez años, ¿eh? No sé por qué, pero ha ido así. A mí me gustaría saber algo, porque yo sé que yo me he empapado ya hace tiempo, ya que sé quién eres. Y yo sé que, si no me equivoco, tu primer atraco fue a los 16 años. Sí. Que no fue solo, y que tu primero solo fue a los 17, no fue mucho más tarde. Mucho más tarde, sí. Pero lo que no sé es cuándo, o sea, ¿qué edad tenía cuando hiciste el último definitivo ya, donde se acabó ya el rollo? Pues mira, tenía 29 años. ¿29 años? ¿Y fue aquí en España? Sí. Cataluña en el 91, soy del 62, por eso creo que tenía que tener... O sea, con 29 años, o sea, desde los 16 hasta los 29 años, era tu etapa más activada. Bueno, yo quiero hacer otra pregunta, que no sé si será de interés o no. Pero, ¿habrá postre o no habrá postre? No creo que es de interés. Hombre, es de interés, ¿no? Estamos aquí, porque hemos venido por lo que hemos venido. Hemos venido a hablar de comida. Estamos a hinchar la mena y es normal que me preguntéis a lo que queráis. Hombre, todos los días tenemos la oportunidad de comer contigo una cosa tan interesante. Para nosotros, que la verdad es que son muy admiradores. Tú y yo, por más que nada, por cómo han sabido reconducir todo. O sea, es que a mí cuando dicen, hostia, es que quiero ser como tú, le espanto a la mierda. No quieres ser como yo, como va. ¿Tú tienes que tener la cabeza? Sí, no he tenido cabeza. He tenido mucha suerte en mi vida. Claro. Eso sí, he sido un ser afortunado que he ido sobreviviendo. Y hace 25 años que sí que estoy orgulloso de lo que estoy haciendo. De lo que estás haciendo, claro. No es que me arrepienta de los otros 35. Claro. He aprendido. Claro. No me arrepiento. Claro. Pero no puedo decir, hoy que orgulloso estoy de haberme metido tanta droga o que orgulloso estoy de haber atracado tantos atracos. Claro. Claro. No. Eso lo he hecho. Y entonces es una experiencia para mi vida. Claro. Y me ha servido para ser quien soy. Ahora, claro. Pero nada más. Claro. Es que cuando hablas y te recreas. Claro, cuando recreo un atracos. Claro, porque te acuerdas. Joder. Y sonríos. Claro, tonterías. Pero no es porque quiera hacer apología de la... De eso, tonterías. Te hago hincapié que lo que estoy haciendo es explicar para que otros no... Para prevenir. Claro, claro. Es que eso es lo bueno. Por eso... Que no hace falta, por decirlo así, bajar a la mierda para saber lo que es la mierda. ¿Sabes? Que es así. Que yo tuve que bajar para volver a subir, sí. Pero que no hace falta bajar a la mierda. Que siempre le digo, es que, está ahí enfocado, es que... Ah, tú sabes tanto porque has hecho. No. He vivido. Y ya está. Y punto. La experiencia es lo único que no te lo da con dinero. Tienes que llevar años viviendo y eso te da la experiencia. Ha estado muy bien. La verdad que ha sido una comida, y lo digo a cámara, no exquisita de decir, hostia, estrella Michelin, pero todos los platos han sido muy buenos. En su momento, desde el queso manchego hasta el jamón, las albóndiguitas, lo que decíamos, que va a otro sitio y te dan una albóndiga así que no te cabe en la boca. No, está mal hecho. Señores. Yo te digo que... Muy digno. Vamos a poner el adjetivo digno. Perfecto. Yo creo que sí. Tiene la prueba. Comida digna. Pues entonces le vamos a dar la prueba de borde, ¿no? La de tres, una, la de dos, ya la de tres. Es que es algo que siempre hacemos nosotros en el carrego de Augusto. No, pero perfecto. Lo ha captado primero. Eres un fichado maravilloso. Aquí, yo lo juego. En los comentarios no está la gente diciendo, este es un nuevo fichaje, tenéis que llamarlo para más vídeos. Y vamos a Barcelona, lo llamamos, ¿eh? Tenemos que ir a Barcelona a comer canelones. Si hay postre, postre. Si no, yo quiero acabar el vídeo regalando. Mira, a nosotros, a nosotros nos encanta el flamenco. Estamos en una tierra de la frontera. Un cante imposible. Somos de la raza calés. Y yo, no sé si te gusta el flamenco, me imagino que algo te tiene que gustar. Algo me gusta. Si hay postre, metemos los postres y si no, acabamos con un cantecito por bulería que te quiero dedicar. Venga, claro, tira. Te gusta bulería. Hombre. Dice, ay, así para nosotros. Sí, sí. Ay, y esa que vende agua fue bailaora, fue bailaora. Nació con alegría, como ella sola. Y ella viejecita, la pobrecita. Y sigue vendiendo agua, la pobrecita. Hasta no se me encontré. Al torta y en la plazuela, lo escuché cantar yo. Olé. Olé. El baraturdismo ilustrado. Vamos. Y las carnes rojas con dos y en el dos. Olé. 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 Un beso, amigo Mario Un beso como Cajarro también Que están flipando Que están flipando Y nada, un fuerte aplauso para Daniel Rojo, por favor Gracias, Dani, tío A todos vosotros Y nada, chavales Esperemos que este vídeo reventéis A comentarios, a like, a me gusta A compartir Y nada, señores, que esto es la vida Disfrutar con los amigos, comer Buen material y no más nada Nos vemos en la próxima Sin maldad Dóngate mucho más en ¡Gobre, a lo que vuelen!